Música Shalom mis amigos Estamos leyendo los últimos capítulos del libro de Éxodo La parasha se llama Pekudei Y aprendemos una vez más que se construyó el Mishkan, el Tabernáculo El lugar donde las tablas de la ley iban a ser conducidas por el desierto Y cada uno de nuestros ancestros dio algo para esa construcción En estos últimos capítulos Moisés quiere estar claro con el pueblo de lo que se dio Un poco mostrarles con claridad que las cosas que fueron dadas Fueron para construir el Mishkan, el Tabernáculo Y donde como que todas las cuentas quedaban claras Creo que estos son los principios importantes que esta porción nos muestra, nos enseña Que especialmente cuando a veces los magistrados Recaudan y no muestran en qué fueron usados esos fondos Siempre hay desconfianza y problemas Y otro punto importante es la ayuda al necesitado La ayuda a la persona que más necesita Y que recordemos siempre que estamos en la vida para dar Que alguna vez, ojalá que sea cuando tengamos 120 años vamos a dejar este mundo Pero que en ese momento recordemos que hicimos todo lo que pudimos Para que el que necesite pueda tener Pueda ser menos pobre Y pueda ser y vivir una vida mejor Creo que estos son los principios que termina el libro de Éxodo Que termina un libro donde nos cuenta la historia, la tradición Que los antepasados se van de la esclavitud hacia la libertad Quiera Dios podamos recordar siempre Y quiera Dios podamos repetir siempre Hazak, hazak, benit hazek Que seamos más fuertes, más fuertes, cada día más fuertes Shalom para todos